Bueno, lo que he visto mucho, mucho últimamente en el consultorio es de personas que llegan con los dientes desgastados, ¿sí? Hoy en día, bueno, sabemos que el estrés nos ocasiona miles de cosas, o sea, nos desencadena más bien miles de cosas. Sí. Entonces, está muy relacionado también a ese desgaste que vemos muy seguido en consulta dental, que hay algo que se llama bruxismo. Ok, sí, sí. Que es el apretamiento, pues ahora sí que inconsciente. Hay gente que está dormida, ¿no? Está tronándole la mandíbula. Exacto. Entonces, ¿a qué viene esto? A que... es como en conjunto, ¿no? Hay que relacionar la parte de mental, porque el estrés pues viene de acá. Entonces, yo creo que sí es importante estar bien también hasta aquí para... hasta eso nos va a ayudar en boca, ¿no? Sí, algo estaba escuchando sobre eso. La salud mental está muy conectada a la salud dental. A todo. Dental. Digo... Dental y... De piel, de... De piel, de todo. Sí, de cabello. De cabello sobre todo, porque si no dejamos todas las telarañas en el baño.